Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa actriz Demet Özdemir y el famoso cantante Oğuzhan Koz se convirtieron en vecinos en Al-Assad, un hecho que atrajo mucha atención entre sus fans. Oğuzhan Koz, el ex marido de Demet Özdemir, compró una villa en el mismo sitio en Al-Assad. Esta coincidencia de vecindad entró como una bomba en la agenda de la revista y despertó la curiosidad. Según los rumores, ambos quieren disfrutar de sus vacaciones en Al-Assad desde hace mucho tiempo, y se cree que esta situación no es una coincidencia. Tanto Demet Özdemir como Oğuzhan Koz disfrutan del ambiente único y las divertidas actividades de Al-Assad. Cuando llegó la temporada navideña, rápidamente se difundieron rumores de que los dos pasarían momentos inolvidables en sus respectivas villas. Sin embargo, ambas partes parecen estar manejando esta situación con madurez. Aunque Demet Özdemir y Oğuzhan Koz tuvieron una relación en el pasado, ahora mantienen una relación amistosa y manejan su relación de una manera madura que atrae la atención de los medios y los fanáticos. Aunque son vecinos en Al-Assad, sus fans esperan con gran curiosidad los planes de vacaciones de Demet Özdemir y Oğuzhan Koz para este verano. Se espera que las fotos y publicaciones navideñas de ambos nombres atraigan gran atención en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Los fanáticos han expresado esperanzas de que ambas partes disfruten de esta nueva experiencia de vecindario. La famosa actriz Demet Özdemir y el cantante Oğuzhan Koz se casaron en una boda sorpresa en agosto del año pasado. Sin embargo, su matrimonio duró poco y sorprendieron a todos con su decisión de divorciarse. Esta famosa pareja, que fue seguida de cerca por los medios, se divorció de acuerdo en una sola sesión el pasado 8 de mayo, tras 8 meses de matrimonio. Después del divorcio, el nombre de Demet Özdemir empezó a mencionarse con el D.H. griego Sergio, lo que recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Sin embargo, la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koz no terminó ahí. Según las últimas noticias, el dúo compró una villa en un sitio de lujo en Al-Assad Ilka. Se supo que ambos pagaron 35 millones de liras cada uno. Esta situación se convirtió en motivo de gran sorpresa e interés en el mundo de las revistas. Ahora, los ex amantes Demet Özdemir y Oğuzhan Koz pasarán unas vacaciones en sus respectivas villas este verano. Esta situación entusiasmó tanto a sus fans como a los medios de comunicación. Se esperan con impaciencia los planes de vacaciones de la pareja, y se siguen con gran interés los momentos que vivirán en Al-Assad. Las fotos y publicaciones de vacaciones de Demet Özdemir y Oğuzhan Koz parecen atraer gran atención en la prensa sensacionalista y las redes sociales. Parece que en el mundo de las revistas se hablará durante mucho tiempo de la nueva relación de vecindad de los antiguos amantes y de sus mutuos planes de vacaciones. Todos esperan ansiosamente qué tipo de vacaciones tendrá esta famosa pareja y cómo evolucionará su relación. Demet Özdemir, que puso fin a su matrimonio de ocho meses con Oğuzhan Koz en mayo pasado, fue vista en Arnabutko y el otro día. El famoso nombre, que habló con los periodistas en el lugar, llamó la atención con su respuesta a los reporteros que bromeaban diciendo, «Tienes las puntas abiertas en el cabello». Demet Özdemir y Oğuzhan Koz, que se casaron el 28 de agosto de 2022, tomaron la sorprendente decisión de separarse mientras posaban enamorados en las redes sociales. La famosa pareja se divorció de acuerdo en una sola sesión el pasado 8 de mayo. Los ex cónyuges no se exigieron nada en el caso que atendieron con sus abogados en Boyucada. Demet Özdemir se sometió el otro día a un tratamiento en un centro de belleza en Arnabutko. El famoso actor, que abandonó el recinto tras los trámites, respondió a las preguntas de los periodistas antes de subir a su vehículo. Özdemir afirmó que concede gran importancia al desmaquillado cuando se trata del cuidado de la piel y dijo, «Le doy gran importancia al desmaquillado mientras trabajo en el set. Estamos constantemente expuestos al maquillaje. Como era la primera vez que me tomaba un descanso de los set 100 años, me di cuenta de lo importante que es cuidar la piel, aunque no todas las semanas. Hacer el mantenimiento no es difícil, es divertido, pero lleva un poco de tiempo acostumbrarse a estas situaciones. Se pierde mucho tiempo», afirmó. La bella actriz de 32 años respondió al chiste de los periodistas, «Tienes las puntas abiertas en el cabello», él respondió con las palabras que no se nos rompe el corazón, agregó, «Cuando miro hacia atrás, no hay personas a quienes le rompía el corazón de esa manera. Espero que no. Incluso si lo hay, puedo disculparme. ¿Hay un vacío en tu corazón?», «Temet Özdemir», respondió a la pregunta, «El espacio también está lleno de otras cosas. Amo mucho mi trabajo, mi familia y la naturaleza. Si buscas algo que amar, en realidad hay mucho», respondió. Hablando sobre la transmisión de la serie final Adn Farah en el extranjero, el famoso dijo, «Recibieron muy bien mis trabajos anteriores. Es un gran sentimiento. Somos una sociedad más emocional y hambrienta de amor. Escribimos muy bien los lazos familiares. Bueno, nuestros actores también tienen mucho éxito. Ver este vínculo se vuelve mucho más impresionante para las personas en el extranjero. Siento que el amor, la pasión, el no poder encontrarse y las conversaciones sobre los lazos familiares se transmiten completamente al público», dijo. Özdemir afirmó que actualmente está leyendo guiones y dijo, «¿Hay algún personaje con el que sueñes interpretar? No es un rol que me guste, pero es una de mis elecciones porque en las plataformas digitales hay horarios de trabajo mucho más cómodos. Tampoco quiero renunciar a la corriente principal. Pase lo que pase, estar más cerca del país en el que vives, y estar en tus pantallas en cualquier momento, cada semana te brinda otro poder. Creo que el mainstream tiene una magia mayor tanto para los jugadores que quieren dar un mensaje social como para permanecer en la agenda. No hay mucho que pueda decir que se haya quedado conmigo. Como quiero probarlo todo, cada año me viene algo diferente. Me fijo más en historias con transformaciones femeninas, respondió. La exitosa actriz también comentó sobre el espectáculo de danza de Azhar Ergozlu, quien interpretó al personaje de Dilber en la serie de televisión Indie. Tanel Eri, que dejó su huella en las pantallas. Demet Özdemir, ex bailarina profesional, dijo que encontró exitoso el baile de Ergozlu y dijo, «El tema se puede ver de dos maneras. Estoy bien donde quiera que una mujer baile. Es mucho más valioso para mí hablar sobre las dificultades que experiencias de personajes en una serie». Dilber está muy presente en el escenario. Le sentaba bien. Bailaba muy bien. Pero como el contenido de la obra era completamente diferente, el tema pasó a lugares diferentes. La atmósfera de Ankara es nuestra, la atmósfera novedosa es nuestra, el alay es nuestro. El baile me parece muy adecuado para las mujeres. El baile le queda muy bien Azhar. Fue muy hermoso. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.